También les traigo manifiesto de la plataforma Aguayuris, representada por Pilar Esquinas. Pilar Esquinas Y aquí tenemos a la auténtica heroína de todo este proceso que Aguayuris lleva adelante, de evitar el derribo de nuestras presas y conservar nuestro agua. Soy José Manuel Sanz, como bien sabéis nuestra organización es Aguayuris, agua y justicia en latín, agua y uris. Y aquí tenéis a la reina de esto, a Pilar Esquinas. Hola a todos, hola amigas de Aguayuris. Aquí está el botijo, ha llegado el botijo. Primero de todo, estoy muy orgullosa de formar parte de vosotros. Hoy estamos aquí los que tenemos que estar. Se me ponen los pelos de punta. Porque aunque nos han evitado que pongamos autobuses para venir, porque han impedido que vengan esos autobuses. Aunque nos haya costado el billete de tren, aunque hayamos dejado a nuestro ganado solito en el campo. Estamos aquí convencidos. Y somos muchos. Nos podrán evitar que nuestros vídeos estén en las redes. Intentarán por todos los medios que no podemos llegar a un juzgado y que nuestra demanda no entre. Pero sí estamos donde tenemos que estar. Y es que no vamos a permitir que se derriben más presas. No vamos a permitir que de verdad estemos ahora mismo que estén intentando poner precio a nuestro agua. Y lo que sí que hay que empezar a decir es que queremos agua de calidad y que sea un bien común. Y es que ahora mismo tenemos un gran problema. Y es que desde hace cinco años, en connivencia con los grupos ecologistas que están en el ministerio como consejo asesor, tenemos un problema. Y es que los fondos de inversión nunca habían hecho tanto daño como se está haciendo. ¿Por qué? Porque han eliminado nuestros derechos históricos. Un apoyo a todos los compañeros de la Axarquía, que en este momento están siendo investigados por el SEPRONA, porque supuestamente son delincuentes de agua. Un apoyo a los de Doñana, que dejaron en su momento a la Fiscalía y dijo que eran delincuentes por usar el agua. Un apoyo a todos los ganaderos que dicen que son delincuentes por usar el agua. Lo que es una delincuencia es que nos estén prohibiendo usar el agua de la lluvia. Que nos pongan un contador, pero sobre todo que nos estén poniendo precio para que vayan a sus bolsillos. Este ministerio se fundó para dar agricultura, consenso, paz, justicia, pero sobre todo dar riqueza. Y desde hace ya unas décadas lo único que sabes es terminarlos. Nos dan subvenciones, pero en el momento que cogen la subvención ya has vendido tu alma, porque ya dependes de ellos. Estamos con un gran problema. Y es que el agua, el agua es vida, pero el agua no puede ser una mercancía. Hoy está aquí Pilar Esquinas y soy la hija del lechero. Estoy aquí en nombre de mi abuelo Pascual, de mi abuelo Carmelo. Soy hija de agricultores, hermana de agricultores y soy abogada. Y me he tenido que licenciar para ser un arma de matar. Estoy aquí para defender vuestros derechos. Y solamente os necesito... Y mi compromiso, junto con José Manuel, no tenemos subvenciones ni las queremos. Solamente queremos vuestra implicación. Queremos que tengáis coraje y queráis aprender. Aguayuri necesita de vosotros. Y quiero que empecéis a denunciar. A través del canal de Telegram vamos a hacer formularios. Os vamos a dar unas indicaciones para que sepáis dónde poner la bala y tener una baja. Unos funcionarios nos han quitado el agua. Unos políticos nos han quitado el agua. Ahora queremos su cabeza. Y tenemos que ir a por ellos, pero con papeles. Y que paguen. Y que paguen. Esto se hace juntos. Mi padre no pudo el pobre ir al colegio porque tenía que trabajar. Mi abuelo tampoco pudo ir al colegio porque tuvo que trabajar. Pero gracias al sudor de ellos, gracias al esfuerzo y gracias a que me enseñaron a coger patatas, a ordeñar vacas, a servir mesas y a ser una trabajadora de 32 años cotizados a la seguridad social, yo estoy aquí porque creo en lo que son. Soy española. Creo en el mundo del toro. Creo en mis orígenes. Creo en la defensa de todo. Creo en los transportistas. Porque ellos son los que nos llevan la comida. Y creo, creo en que somos de verdad esta última generación que como no luchemos, lo que estamos ahora mismo somos los verdaderos luchadores. Nos han envenenado la sangre. Nos han metido y nos han encerrado, incluso arruinado nuestros negocios. Pero estamos aquí los verdaderos luchadores. Os pido solamente unión. Vuestro trabajo, compromiso, eficiencia y eficacia. No es cuestión de dinero. Es cuestión de eficiencia. Y el que no sepa rellenar un papel, me llama. Que sabéis dónde está mi teléfono. Y el que no sepa cómo registrar un documento, que busque un compañero que sepa hacerlo. Pero papelito habla. Aquí tenemos el ejemplo de que no las manifestaciones las tienen controladas porque se queda en un dos horas y ya se acabó. No, 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 no. Quiero vuestro DNI en un papel. Quiero que inundemos y ataquemos de verdad su equipo burocrático. Porque todo esto está apareciendo en el BOE. Y lo que aparece en el BOE hay que destruirlo y arrancarlo del BOE. Estamos aquí. Hemos venido para quedarnos porque estamos en nuestra casa. Solamente os pido denuncia. Cada vez que veáis una presa que se vaya a derribar, a por ella y a por el funcionario, la empresa que nos está arruinando, como ha pasado ahora mismo en Los Pedroches y como ha pasado en Melalcázar, que Puleba ha intentado arruinar a un montón de familias porque no querían firmar un contrato por debajo de coste. Ya ha llegado el momento de decir basta ya porque lo que no podamos luchar ahora no lo vamos a llegar y revertir mañana. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestro cariño y seguimos en la lucha.